¡Hey! Talento Internacional con nosotros, y además que está de súper goce porque está con una veracruzana también, mi amigo Mateo de Conociendo Rusia. ¿Cómo estás, mi rey? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. No, hombre, el placer es no decir de platicar porque cuarto álbum de estudio, un sencillo con Natalia Lafrucá de muchas cosas buenas. Muy buenas, sí, mucha alegría. Estoy en este momento contento de estar con este disco nuevo. Obviamente la canción con Natalia es increíble, así que un placer. ¿Cómo se da precisamente este acercamiento con Natalia? Porque aparte la agenda de los dos siempre está muy complicada y logran juntarse para hacer este gran sencillo. Yo hice la canción, confié en la canción para mandársela, se la envié, a ella le encantó, escribió su parte desde su casa, me envió su voz grabada, la montamos en la canción, o sea, toda una cosa así que es súper de ahora y funcionó súper bien y después nos juntamos igual en Buenos Aires para hacer el videoclip. Estás cuarto álbum de estudio, ha sido una carrera pues muy fructífera, vas paso a paso. Según yo, inicias en el 2018, hoy ya tienes un cuarto álbum. Eso habla precisamente de un crecimiento, no nada más personal, sino también profesional. Tal cual, sí, se crece así muy rápido. En estos seis años tuve que aprender de todo, empecé a ser mejor. Y desde... sin saber muy bien qué me iba a pasar y en estos seis años ya viajé para todos lados, no paro de tocar en todo el mundo, giras largas, conciertos, dobles funciones, o sea, una locura en lo que se fue transformando mi vida. ¿Cómo te has adaptado a las nuevas ondas musicales? Me refiero a que, por ejemplo, hoy en día está predominando mucho el género urbano y mantenerse bajo tu misma línea, bajo tu mismo género musical, ¿ha sido complicado? No, para nada. Yo creo que cuando uno tiene personalidad, no es para nada difícil continuar con la personalidad de cada uno. O sea, yo tengo un modo de ser y así seré toda la vida. Y hablando precisamente de estas canciones, ¿tú las escribes? ¿Cómo fue la idea de esas composiciones? Sí, yo soy compositor de mi música. Escribo mis canciones, a veces colaboro, a veces escribo con amigos, pero sí, soy compositor de mi propia obra. ¿Con qué otro del género mexicano, o bueno, mexicano, te gustaría también interactuar? Me encantaría trabajar con Kevin Carle, con Little Jesus, con Julieta Venegas, Pala, que vive aquí en México, con muchos artistas que están aquí, me encantaría hacer cosas. Dicen por ahí que a eso venimos de esta vida, cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Por muchos álbumes más, dinos por favor a tus redes sociales, que está al pendiente de todo lo nuevo que venga. Por supuesto, conociendo Rusia en todas las redes sociales, así escrito todo seguidito, en las plataformas digitales, en las redes, en donde quieran.